Adiós palomita linda Te fuiste ya de mi lado Me dejaste esas sufrir En este mundo tirano Te quería con la vida Esta ahorita te entregaba Te lastima que te fueras De las entrañas de mi alma Adiós palomita hermosa Cuando te volveré Te fuiste al otro mundo Dejándome a padecer Tú no tuviste la culpa Y el de la culpa yo fui Por confiar en un amigo Todo mi querer perdí